¿Qué tal? Buenos días, estamos en una emisión nuevamente de Pláticas en el Nido Maestros Mexiquenses. En esta ocasión nos acompaña la maestra María de Lourdes García de García, cariñosamente Lulú, que tiene 26 años de servicio, ella es doctora en educación y ha trabajado en educación especial desde sus inicios. Entonces vamos a platicar con ella, a ver qué nos dice, muchas cosas interesantes y a conocer su historia. Lulú, bienvenida. Pues muchísimas gracias. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros y conocerte, saber de ti, de tu historia. Muchas gracias, pues agradezco la oportunidad de verdad que se abre para compartir eso, un poquito de lo que somos, de nuestra historia como docentes. Pues agradezco la invitación. Muchas gracias, Lulú. Cuéntanos acerca de cómo empezaste tu recorrido con esto de la docencia. ¿Cómo fue que iniciaste o decidiste estudiar para dedicarte a la docencia? Pues es una historia muy bonita. Quiero platicarles, platicarte que es una historia muy bonita, que cuando tengo la oportunidad de hacer la sembranza, me remoto a hace muchos años, a pensar efectivamente qué fue lo que impulsó. Y tenía, pues, ¿qué te parece?, unos 10, 12 años. Cuando veo, tengo la oportunidad de platicar con algunos, este, algunas personas adultas en ese momento, que tenían niños con discapacidad, entre ellos una prima con discapacidad intelectual. Muy desestructurada la niña, muy desestructurada, no iba a la escuela en Donato, donde soy originaria. No había un centro de atención múltiple, ni una instancia que ofreciera educación especial a esta población. Y entonces platicaba con mi tía, bueno, mi mamá y mi tía platicaban, y yo las veía tan preocupadas, ¿no?, por el caso. Este, muy, muy, muy agobiadas y mi tía lloraba, lloraba porque la niña no tenía acceso a la escuela, porque la discapacidad era profunda. Y bueno, pasó. Este, y así como que pasó un tiempo, y la vuelvo a ver. Y entonces, mi primita, con otro, con otro semblante, con otra forma de comportarse, con otra conducta. Y mi tía, contenta. Y yo decía, ¿a dónde la habrá llevado? ¿No? ¿A dónde la habrá llevado? Y entonces yo, yo ya le pregunté, ¿a dónde la llevaste, tía? Y ya me platicó que a una escuela de educación especial en el municipio de Valle de Bravo, el más cercano, y yo veía a la niña y decía, ¿quién trabajó con ella? ¿Qué hicieron con ella? Porque, o sea, era otra, era otra niña. Y entonces, desde entonces, yo pensaba, ¿quiénes son esos maestros de educación especial que hacen estas maravillas? Porque vi a la niña antes, ¿no?, de estar en este centro. Tan así que me metí mucho a la idea, en mi pueblo, seguramente como en muchas comunidades, todavía predominan culturas muy machistas, donde, pues, quienes estudian son los hijos mayores, los menores no. Yo soy la quinta de ocho hermanos, y entonces así como que yo no me voy a tocar estudiar. Gracias a mi mami, que es ejemplo y fortaleza, de verdad, de toda la familia, pudo defender que yo fuera a estudiar. Yo, de entrada, no quería quedarme en casa, o sea, yo decía, yo no soy para estar en casa. Respeto a mi mami, la quiero muchísimo, y admiro lo que hace, porque gracias a su fortaleza nos sacó adelante a todos los hermanos, ¿no? Pero yo decía, yo no me quiero quedar en casa, yo quiero salir, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo. Y esa chispita que tenía de eso, de educación especial, yo decía, maestra, sí, pero maestra en qué? Sí, o sea, yo todavía no sabía, ¿no?, que sí existía esta rama y que yo podría tener esa posibilidad. Entonces, desde ese entonces no te conformabas con una cosa, ¿no? Decías, yo quiero ser maestra, yo quiero ser maestra, pero ¿de qué, no? Así es. Ya te lo cuestionabas. Así es. Entonces, bueno, tengo la oportunidad de sí de estudiar, gracias al apoyo de mi mamá, de mis hermanos, de entrar a la normal, y en la normal surge la chispa, ¿no? Nos presentan, después del primer año, en la Escuela Normal de Valle de Bravo, nos presentan otros panoramas, ¿no? A nosotros en aquel entonces, estoy hablando de hace 27 años, 26, 27 años, nos presentaban muchas posibilidades, entre ellos la normal de señoritas, en ese entonces, ¿no? Ahora es centenario y de la emérita normal para profesores. Sí, sí. Entonces nos decía mi asesor, mi orientador en ese momento, Lulu, ay, esta escuela. Yo creo que me veía diferente. Yo creo que me veía diferente porque a mí, sí, fue la invitación a mí, entonces yo decía, ¿por qué me invita a mí, no? A la normal de señoritas. Entonces, primero sí por los escasos recursos que tenía y seguramente, pues ellos valoran que la gente que entra en la normal salga, ¿no? Claro. Regrese. Entonces, me invita a investigar, a tener el contacto con la normal 2 en ese entonces, donde estaba la licenciatura en educación especial. Y entonces digo, wow, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Entonces, de verdad, yo lloraba, yo luché mucho por entrar a la normal. Y yo le decía, mamá, te lo juro, mamá, te lo juro que no te voy a defraudar. Yo voy a ser maestra de educación especial, yo voy a salir con la licenciatura, ¿no? Apóyame, porque digo, de Donato a Toluca era un mundo, ¿no?, de distancia. Sí, verdad. Y de situaciones económicas, ¿no?, que implicaban. Y entonces mi mamá decía como, ay, Lulú, o sea, de verdad, de todas las hijas, esta fue la más loquita, ¿no? Liquitita. Sí, de verdad, o sea, de verdad, la que más me está, este, dando dolores de cabeza, ¿no? Entonces, este, pues ya tuve la oportunidad de que me apoyaran, que entré a la normal. Y bueno, pues ese fue, ese fue el inicio. Me enamoré de educación especial. Salgo de ahí, bueno, de ahí todavía. Había como, como esas limitantes de la educación especial no va a funcionar en México, no está funcionando en México. Y así como que maestros, que también que querían ver que nosotros tuviéramos los alumnos como algo seguro, pues tuve maestros que me invitaban, este, Lulú, ¿por qué no en la licenciatura, este, de primarias? ¿Por qué quieres acá? Víjala de primarias y yo, ¿no? Me vine de lejos, me vine de donde soy originaria, ¿por qué quiero una educación especial? Y entonces, este, pues me vieron tan convencida que ya no me insistieron. Yo creo que no era que estuvieras tan convencida, era que realmente era tu vocación. Era algo que te nacía y tú sabías que te tenías que dedicar a eso, porque hay algo en tu historia que te tocó la vocación y era ahí donde tenías que estar. Sí, sí, y egreso de verdad y empiezo, empiezo con muchos miedos porque llego a San Felipe del Progreso, mi primer trabajo, San Felipe del Progreso no conocía a San Felipe del Progreso, mi mundito era muy cerrado, muy pequeño, y me voy a San Felipe del Progreso, ¿sí? Y llego, me toca abrir un centro de educación especial en ese entonces, como directora comisionada y como maestra frente al grupo. Este, sin experiencia, recién egresada, con muchas incertidumbres, pero creo que mi vida ha sido de retos, de muchos retos. Entonces, ese no fue un reto que no quisiera afrontar, que enfrenté. Me quedé ahí dos años, San Felipe del Progreso como directora comisionada, mi primer gran persona que me motivó y que me incentivó mucho fue mi primer supervisor, el maestro Francisco Javier, que todavía está trabajando y a quien le debo mucho. Él me acompañó bastante en hacer gestión, con él aprendí a hacer gestión, con padres de familia, porque era una comunidad donde llegamos a abrir el centro y no había niños. O sea, los niños de educación, los niños que ahora enfrentan una barrera para el aprendizaje y discapacidad, que había derivado de una discapacidad, no salían, no salían en ese entonces. A un centro y los padres de familia se te ponían y te decían, ¿y tú nos vas a decir cómo? O sea, ¿sí de joven tienes hijos? O sea, me preguntaban, ¿no tienes hijos? Y yo, no, pero tengo una licenciatura en educación especial que me da los elementos para decirte que tus niños pueden aprender y que pueden desarrollar habilidades sociodaptativas y que pueden ser incluidos y que pueden lograr muchas cosas. Entonces necesito que ustedes me apoyen. Es que también ahí viene un poco el temor de los padres, de muchos padres, de saber que nuestros hijos pueden tener alguna limitación, alguna situación de discapacidad y que se enfrenten a un ambiente hostil o un ambiente que los lastime, que no los quiera. Entonces a veces los papás nos podemos volver renuentes, ¿no? A soltar a nuestros hijos por esa inseguridad que sentimos ante ellos. Y en ese entonces, cuando tú platicas de ese tiempo, pues no estaba tan abierto el tema, no había instalaciones, no había programas, no había escuelas especializadas para ellos, ¿no? Entonces, aparte de todo, yo creo que era luchar con el miedo de esos papás. Así es. Así es. Pero sin embargo, logramos tener un grupo de varios niños de la localidad. íbamos a las comunidades a hablar de educación especial, ¿no? Hablar de los derechos de las personas con discapacidad, a hablarle a los docentes sobre métodos de enseñanza para que abrieran las puertas, ¿no? A este tipo de población. Y nos encontramos con sorpresas como las que tenemos hoy en día, de que ya había escuelas incluyentes, ¿no? Donde ya había alumnos con discapacidad incluidos y donde los mismos maestros nos compartían sus experiencias, ¿no? No sé, no sé, no soy especialista en educación especial, pero la hacemos así, ¿no? Y entonces empezamos a compartir y me empecé a enriquecer mucho de lo que el docente hacía, de las maravillas que hace el docente para poder ver que el alumno sin habilidades, sin competencias, logra muchas cosas. Y empezamos a trabajar de la mano con educación básica. Empezamos desde entonces a hacer trabajo colaborativo con educación básica, con padres de familia, para, pues, cambiar el rumbo de los alumnos, ¿no? Ajá. Y esos son mis primeros años de inicio. Después me cambio a Villa Victoria, también como maestra, como maestra de apoyo. Estoy ahí otros dos años y también una maestra muy querida, la maestra María Antonieta, mi supervisora. Me permitió trabajar dos años y ver mi trabajo, ver cómo gestionaba con mis compañeros de educación básica esos ambientes propicios para que los alumnos tuvieran un mejor aprendizaje y salir a la comunidad. Me encantaba salir a la comunidad a invitarlos y a pedirles confianza en la escuela. Confianza en la escuela, en que confieran en que los docentes estábamos y estamos para atender a sus pequeños, para brindarles la mejor oferta educativa con la intención de que sean personas, pues, más independientes en todos los sentidos. Y al segundo año me proponen la dirección de esa misma USAER. Entonces, soy, después de cuatro años de maestra de apoyo, tengo la función de directora, de directora ya efectiva. Y me quedo ahí trece años, trece años como directora. He conocido a mucha gente, a muchos maestros de educación especial, donde hemos, bueno, desde entonces he trabajado, pues, puedo decir que codo a codo con ellos, ¿sí? Nunca me he visto por arriba de ellos, siempre como iguales, porque somos iguales. Eso es lo que me ha enseñado en la educación especial, que todos, independientemente de la categoría, de la función, somos personas con los mismos derechos. Y he trabajado con ellos de codo a codo, con educación básica, con los padres de familia. Me siento muy orgullosa de pertenecer a este equipo de trabajo, porque he visto los logros que hemos tenido, cómo hemos cambiado la perspectiva de las escuelas, de decir, es que no sé, es que para eso estás tú, es que tú trabaja con ellos, ¿no? A decir, enséñame, enséñame, ¿no? A decir, vamos a hacerlo. Bueno, y entonces hemos cambiado vocabulario a ya no solamente el recaer, el proceso de inclusión en educación especial, sino en educación básica, como debe ser de manera general, porque todos somos corresponsables. Y entonces puedo decir que hice mucho trabajo en el municipio también de Villa Victoria, después me cambio a Manalco de Becerra, otro poquito, estoy allá también con otro excelente tutor, que es el maestro Ciro Magallanes, supervisor también, que también aprendí mucho de él, ¿no? Entonces he tenido grandes maestros que me han permitido, pues, ser muy humana, ser muy humana con la gente que trabajo, con los padres de familia. Y eso me ha permitido, pues, que la Escuela de Educación Básica nos abra las puertas, nos permita el acceso, permita que metamos ahí nuestras ideas a través de la asesoría, de la orientación, del acompañamiento para hacer escuelas inclusivas. Estoy ahí tres años más y después en el 2015 hago examen para promoción de categoría, me ganó una plaza de supervisora y tengo, pues, actualmente siete años como supervisora, en el mismo sentido, trabajando con mucha gente de lo que es un especial, con diferentes licenciaturas, pero con el mismo amor. Yo no he visto que alguien sea diferente. Todos tenemos como algo, un don que se llama vocación, de ser maestro, ¿no?, y de apasionarte y de buscarle. En educación especial somos o tenemos que ser muy creativos porque lo que no funciona para uno o lo que funciona para uno no funciona para el otro. Y entonces no podemos tratar a todos con la misma varita mágica, por supuesto, para transformar las vidas, sino que estamos siempre viendo, pensando, maquilando, diseñando, pero siempre de la mano de los maestros de educación básica, con los padres de familia, ¿no? Muchas experiencias también gratas con los padres de familia. Cuéntanos, ahorita que hablas de experiencia, justo te iba a preguntar, ¿cuál es el reto más grande al que te has enfrentado? ¿En cuanto a algún alumno, una historia así que te haya marcado? Porque seguro que cada historia, como bien lo dices, cada niño es diferente y cada uno representa un reto diferente, pero algo que te haya marcado, que nos puedas compartir, algo muy, muy significativo. Pues lo más significativo que me ha pasado es que el padre de familia llegue diciendo ¿Vengo de otra escuela rechazado? Rechazaron a mi hija, incluso en el mismo hospital, ¿no? Decían, mi hija no va a lograr nada, llévatela, ¿no? Y llega la madre de familia diciendo, pues la traigo maestra y a ver qué se hace, a ver qué se puede. El reto es transformar esa idea del padre de familia de enseñarle a que valore que sí se puede y que para eso estamos, para eso los maestros estamos, para ayudarles. Y que poco a poco vaya viendo cómo su hija, al igual que mi tía, viera cómo su hija va avanzando en cuanto al desarrollo de habilidades sociodaptativas, empieza a haber más comunicación, socialización, integración y aprendizaje. Aprendizaje, ¿qué es lo más importante, no? O todo es importante en el ámbito educativo. El reto es que el docente se sume y que diga, que no diga lo mismo que el médico, ¿no? No se puede, sino vamos, ya está aquí y vamos a hacerlo, ¿no? Y que entonces transformar esa mente, esa idea, tanto del padre de familia como del docente, a través de resultados, de estrategias efectivas, ¿no? Pues por eso fuimos, somos egresados de la Licenciatura de Educación Especial, porque tenemos esos elementos, ¿no? De compartir con ellos para que vean qué metodologías que nos permiten lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Creo que ese es el mayor rito. Claro que sí. Yo siempre he pensado que las personas que se dedican a la educación especial o que tienen una situación de educación especial en su casa, una persona con discapacidad, son personas que se vuelven más sensibles, más humanas. Esa es mi percepción. ¿Tú crees que puede ser así? Te voy a comentar una historia de una compañera que tenía una niña con discapacidad y que en educación especial, hasta ese entonces, hasta en qué será, hace unos 10 años, yo me refería a los papás de los niños con discapacidad o aptitudes sobresalientes como papás que tenían a un ángel en casa. Y cuando mi compañera maestra de educación especial tenía una niña con discapacidad intelectual y me decía, Lulú, ¿por qué no cambiamos? Directora también me decía, ¿por qué no cambiamos esa perspectiva? ¿Qué crees? Que yo como mamá de una niña con discapacidad, yo no tengo un ángel, Lulú. O sea, no me digas a mí que tengo un ángel, ¿sí? Porque no es cierto, ¿no? Porque no es cierto. Y yo le decía, ¿qué crees? Que todos tenemos un ángel, todos. Nuestro ángel no es igual. Al de una casa, al de otra casa y al de otra casa. Tenemos niños especiales, porque todos somos especiales, independientemente de las características, con o sin discapacidad, con o sin aptitudes sobresalientes. Todos son especiales. Entonces, creo que sí, todos somos, los papás, no nada más de los niños con discapacidad, sino todos, tenemos a un pequeño especial. Y todos se merecen una oportunidad digna, con base al respeto de derechos humanos, que es lo que nos dijeron las leyes, como es la constitución política. Claro. Y esto supongo que lo aplicas también a tu parte personal, porque también eres mamá. Sí. Y entonces, si con ese amor que ves a tus alumnos, con esa deferencia hacia ellos, así en el entendimiento, supongo que también lo haces con tu propia hija. Sí, creo que sí. Y bueno, ya nos viste. De verdad, creo que para los padres, los papás, lo más importante son nuestros hijos. La esperanza es que nuestros hijos, pues siempre tengan una mejor vida que nosotros, que tengan una mejor calidad de vida, y por eso luchamos. Y también los maestros en las escuelas, ¿no? Claro. Al ver a nuestros pequeños, al verlos que llegan cada ciclo escolar, al despedirlos cada ciclo escolar, sentimos que llegan, que tenemos nuevos hijos y que se van nuestros hijos, ¿no? Entonces, creo que lo mismo es la misma analogía que pasa en la familia cuando vemos a nuestros hijos. Lo que queremos es que tengan una educación, pues ya no de calidad, sino de excelencia, que les permita tener elementos para enfrentarse a la vida y para abrirse solos paso en esta vida tan compleja. Claro que sí. Y luego ya estamos terminando la entrevista, se pasa muy rápido el tiempo. Me gustaría que así con esa emoción, con ese entusiasmo, les puedas dar un mensaje a todos los maestros que te van a ver, que nos ven, ya sea de educación especial o docentes de educación regular, que les puedas dar un mensaje así como lo has hecho ahorita desde tu corazón. Pues mira, el mensaje que yo le puedo decir a mis compañeros de educación especial, educación básica es que el mundo está lleno de diferencias y de toda una población diversa. Todos tenemos diversos estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje y por lo tanto todos tenemos derecho a recibir una educación en calidad. Y por lo tanto nosotros los maestros no debemos olvidar que estamos aquí por una vocación, que a lo mejor nos dejamos llevar en la vida y llegamos a ser docentes. y algunos muy, muy centrados han sabido siempre que llegan por vocación y otros que nos dejamos ir y que cuando vemos hacia atrás descubrimos que estamos por vocación, que seguimos aquí en pie de la lucha porque llegamos por una vocación, porque nos gusta, porque nos apasiona. Entonces que no olvidemos eso, que llegamos aquí por eso y no perderlo, porque creo que eso es lo que nos da fuerza, esperanza, es un aliciente para seguir, porque los retos que enfrentamos en educación son muchos, son muchos. Todo lo que he platicado es algo muy bonito, pero falta hablar de la otra parte, de todo lo que ha sido o lo que es un reto y que los maestros tenemos que estar ahí al día viendo qué y cómo hacer, todo en apego a los derechos de los pequeños. Pero creo que esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Leonor. Muy acertada y muy emotiva. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, me fue un gusto tenerte aquí, en esta tu casa, de verdad he disfrutado mucho la entrevista y te hacemos un pequeño reconocimiento a nombre de la Subsecretaría de Educación Básica del Estado de México. Muchas gracias. Y un pequeño y simbólico reconocimiento de toda tu labor y todo lo que haces día a día y te esfuerzas por sacar adelante a los chiquitos del Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su atención y nos vemos todos los días aquí, en Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Muchas gracias.